Vamos a bailar esta cumbia de la selva, pero esta es bonita, diferente Vamos a dedicar este tema a todos Producciones Vázquez, al Pioja, Angelitos MK, a Chuleta Pulsera, se llama El cambio ha llegado, el cambio ha llegado El cambio ha llegado, el cambio ha llegado, la selva, el cambio ha llegado, el cambio ha llegado El cambio ha llegado, el cambio ha llegado, el cambio ha llegado, el cambio ha llegado, la selva, 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 el cambio ha llegado, 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 el Que grabe el Colo Fox de hoy Y el tío Juan Lata y Jando Fem Organización Comadrejas Activos Juan Pichillo Sin vento el doctor Fíjense Arquidia ¿Qué pasó? Esa noche Dice Zafón, Luqui, Bontero Juana Doña Vélez Esa es mi tío Dice hoy Se va a sacar pa' acá, México A su sensación de inquieta ¡Falmurri! Once nos tiran el mercado Once y que hay canciones presentes en las mejores organizaciones Lo que pasa también a ustedes Joaquín Toquilla Jachuki Pincelhan Juan Alfonso Juan Alfonso Juan Alfonso Juan Alfonso Juan José Juan José Ah, perdón Buenas noches aquí con locos Juan Chetipé Juan Alfonso Chico Juan Alfonso Chico La Manquerota Juan Su Nacionalito Publicidad Juan Alfonso La Manquerota Esta noche Dice la guerra San Francisco Catepe Hoy esta noche Ya han llegado Mis ahijados En brujo Juan Alfonso Juan Alfonso La gente del Carmen De Chisdán El sonido de fútbol Yo soy el super saiyan Yo soy el super saiyan Esta noche Venga el sabor La organización es fin al fin Que confesan más Para chilenos cerdo Aquí tapemos la escala de la bella Vamos a bailar Echale ahí Echale bonito Esta noche Allá en las alturas Allá en la triple de Vayan y Dalgo En el sonido del futuro Allá en la triple se ha hecho en la Catepe Matita y Mati El lúdico y la ceronita plus Papi, Janssen, Janssen y la hermosa azul Esa noche Allá en la triple se ha hecho en la Catepe Con Peter No pongas el desorden Peter Tan salsote de Quixalapa El famoso Guarancho Pulir 1, 2 y 3 Esa noche Esa noche Esa noche chicas Que se va a ir a través de un secreto Ellos dicen Jamba Oh Guarancho Loco Guarancho Loco Guarancho Loco Belito contigo En el sonido del futuro En el sonido del cumbia Dicen malditos Todos malditos malditos Esa noche Esa noche con el tiemblo Bernadito chicas Esa noche Esa noche para el famoso canta Van con intención de compra Rondy Camarra Vamos a bailar Con la flor Dicen Con la rusa Ay mi hijita No me gusta la pésina Con que solo me encanta como toca Van con sapos De fútbol y tono Van la borrita en chocolate Y sabor de anet Van con soparcar y la pequeña Valeria Van con pito Van cal y verduras Van mi perico Van a dulce luna Van dice Van lindas beti Van perri piña Van mi chudor Sonido de verbo Sonido con pierna Cantarse nueve La chica En salida Ahora Venga el sabor Tu pieza Venga Van con la compañía En duplas Y nación Vende chamangos Pervertidos Dicen El cambio Ha llegado Van a perros Quince Y llantos Tres cerdas Van a su día Porque te amo Van a salir Los chucos Locos Locos Venga para Lesslie Todos los chucos Esa noche Y activos Van a las niñas Pintando calles Carpazalismo Y Pachoso Trece Esa noche Con El sonido Del futuro Van a pantalese Van las sonidas Estrellas Del futuro Indescendientes De la zona Los primos Oligueros El sonido Del futuro Dice la guerra De la zona El sur Juan Francisco Acatepec Fui separado Juan Diego Huesca Juan Isla Sin corazón De vener Huesca México Distrito Federal Huesca Pepito Bix Solido Blaster Vámonos Vámonos Buenas noches Guanchos Locos De San Juan Dos Jorebe Guaditos Jano 29 Todos los locos De Cristal Niños de Cristal Chicos Láser Esta noche Chicas de su manía Traviesos de Cristal Pachos Locos Niños de Ambao El 15 programa Continuamos Hola 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 ¿Qué está? Bueno Que bendita Flores Un saludo Para toda la familia Flores Que nos acompaña Bueno Pues una disculpa Bueno disculpa La verdad La verdad Es que se están briscando Y nos están haciendo Colón Fue Mira Están haciendo Puras maldades Ya sé De todas maneras Somos de ustedes Ustedes hacen lo que quieren Guardanolitos Un pañicito Bueno pues en ese programa Amigos nuestros Tenemos dos temitas Para cerrar el disco Compacto de la noche Llegaron Vayan Quinsalitos Quinsalitos Sky Los primos Destroyer Escuadrón 699 Para saludar A los parranderos Desde Toluca Puebla Llegamos Lucky Están los Lucky Señales En el cielo Lucky Fantasmeros Contigo Que ya nos acompaña A ver Este que me está Picando las nanchas Presente Dice Y a tus amigos Y a tus amigos Siempre con el Súper Sayayin El famoso Arcángel Locos De Izla De Izla De Izla Con el Tocco Y Tandis Y el Kandi ¿Qué pasó? Ya está Seba De Izla